La resolución aclaratoria que emitió ayer la Sala de lo Constitucional básicamente ratificó lo que ya había dicho en la sentencia del mes de julio, que reconoce los derechos a renovación de los actuales operadores de frecuencias y rechazó las peticiones de varios ciudadanos. En la resolución para aclarar la sentencia de inconstitucionalidad del pasado mes de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reafirmó los derechos de televisoras y radiodifusoras. La Sala respondió a las peticiones hechas por los ciudadanos, Leonel Herrera, José Luis Benítez, Juan Carlos Sánchez, Raúl Antonio Durán. 1. Sobre las aclaraciones solicitadas en relación a la inconstitucionalidad por omisión por no contemplar mecanismos alternos a la subasta para la selección y adjudicación de concesiones de frecuencia del espectro radioeléctrico, la Sala ha advertido que los peticionarios, más que una aclaración, en realidad pretendían que el tribunal se pronunciara sobre la diferenciación y consecuente reconocimiento entre sectores privados, públicos y comunitarios como sujetos de concesiones de frecuencias. En ese punto, la Sala determinó rechazar esa petición, debido a que ese es un aspecto ajeno a las pretensiones discutidas en el proceso. 2. En lo que se refiere a las prórrogas automáticas por periodos de 20 años de las concesiones otorgadas para la explotación de frecuencias, la Sala ha reafirmado que las radiodifusoras y televisoras conservarán el beneficio de la prórroga del plazo de 20 años, tal como lo establecen varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones. 3. Respecto a la implementación de la televisión digital terrestre, proceso que conlleva la necesaria migración en un futuro mediato de la televisión analógica a la digital, en nuestro caso con el apagón analógico a finales del año 2018. Como la Sala dijo en la sentencia, la CIGED deberá respetar los derechos de los concesionarios que deban migrar hacia otras frecuencias, así como el ancho de banda originalmente otorgado y los derechos de explotación que de ello se deriven. Walter Morán para Tele2.